Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Leonel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Leonel. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Lick. Yo voy de camino a la casa. Buenas noches, Samuel. Ya casi llego. Por eso tengo la cámara apagada. Gracias, Samuel. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien, con mi casa desmantelada. ¿Qué le está haciendo a la pobre casa? Qué barbaridad. Pintándola. Mire, yo creo que voy a ser feliz esta Navidad. Porque no la pintaré todavía. Excelente. Será hasta el 26. Descansaré en este momento. Así es que estoy con mi teléfono aquí en la mano. Estoy desmontada completamente. conmigo. Sí. Gracias. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ya listo. Y ya... Un poco de día para finalizar. Hoy lo escucho mal. Buenas noches. Ya casi, ya casi. Buenas noches. Excelente, buenas noches. Hoy sí. Sí, le comentaba que contento. Este... Y ya finalizando nuevamente. Y preparándolo ya para el próximo año. Y que las metas me salgan realidad. Poder alcanzar las metas que no alcancé este año. De eso se trata. Excelente. Esa es la idea que podamos materializar todo lo que nos proponemos. Bien, estamos a un minuto. Iniciamos. Bien. El último en conectarse es al que le vamos a preguntar. ¿Quieres corroborar? Dígame, Jessica. Dígame, dígame. Solo quería saber si ahora me funciona el audio. ¿Si ahora? ¿Me funciona el audio? Sí, sí, sí. Está funcionando el audio en este momento. Gracias. Bueno. Perfecto. Le comprendo, Mercy. Aunque podemos estar sin el audio. Bien. Un placer nuevamente estar con ustedes. Buenas noches. Arrancamos. Arrancamos en este momento. Para darles paso a ustedes. Porque obviamente quienes se iban a presentar hoy. Todo el trabajo son ustedes. Yo este día iba a descansar. Escucharles a cada uno. Así habíamos quedado ayer, ¿verdad? Y hoy no me pueden decir, no, Lick, no dejo tarea. Porque hoy dejé dos tareas. Así es que con las dos tareas que dejé, vamos a iniciar. Hago la aclaración. Yo cumplo con mis tareas dejadas. Así es que por lo tanto puedo pedir y exigir las tareas a ustedes. Como siempre me gusta hacerlo democráticamente, para que no digan, Lick la tiene contra mí, o Miguel la tiene contra mí, porque obviamente él sabe que yo no las he hecho por la cara que acabo de poner, de que no las hice. Hoy nos vamos a ir a la famosa ruleta con la que ustedes sueñan día y noche y se recuerdan de ella a cada momento. Permítanme un minutito. Solamente hago algo. Que movimos algo que no era. Hoy sí. Arrancamos con la primera o el primer participante. ¿A quién le toca? María José Guzmán Rivera. ¿Se encuentra María José? Se ha salvado. No está todavía. Cuando se conecte, ella será la participante que le daremos paso. Siguiente. Veamos. La ruletita mágica. Talia Beatriz Hernández. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Talia? Bien, gracias a Dios. Hoy nosotros le escuchamos a usted. Una de las tareas que dejó es que dijo de que hoy iba a explicar qué día iba a ser la práctica, algo así, sobre los correos. ¿En qué fecha usted empezaría a poner en práctica todo lo aprendido y el pentágono de cómo lo va a hacer? Eso sí no sabría cómo decirle, licenciado. ¿En qué fecha arrancamos? Arrancamos como el... No, usted, usted. ¿Cuándo arranca a poner en práctica todo, Talia? Ah, no, yo, si es posible esta semana. ¿Día? O... Mañana. Mañana. Mañana es 23 de diciembre del año 2022. ¿A qué horas? Eh, a las 8. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. ¿A las 8 de la noche lo pone en práctica? Sí. Me huele a que me va a copiar mañana todo lo que yo haga. Esa es broma, ok. ¿Cuáles pasos tiene, Talia, para ponerlo en práctica? Pues de eso sí no me acuerdo, licenciado. Vale, vamos a dejarlo ahí. Gracias. Gracias, muy amable. Bien, los que están haciendo la tarea en este momento, les recuerdo de que se vive una adrenalina adicional y un estrés adicional, ¿verdad? Acaban de recordar cuando ustedes estaban como estudiantes y esperaban a que no salieran o no lo llamara el docente para entregar la tarea. Habiendo dicho ese comercial, vamos con la siguiente pregunta. Henry Vladimir. ¿Está conectado, Henry? No, todavía no está conectado, ok. Vamos con la siguiente. Norma Yesenia Echegoyen. Creo que nos mandó un mensaje, quiero ver. Perfecto, sí, nos mandó un mensaje. Salvada por la campana. Leonel Rivera. Cuéntenos, Leonel. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué fecha ponemos en práctica lo que hemos estado aprendiendo, Leonel? En cuanto. Diría que a partir de mañana, como dijo la compañera. Va, mañana. ¿A qué hora, Leonel? Después que nos ejemplarice usted ahí todo lo que nos va a enseñar a hacer mañana. A las nueve de la noche, entonces. Correcto. De hecho, estaba, bueno, con respecto a esta clase, yo estaba, he estado pensando, yo tengo muchas direcciones de correo electrónico de clientes que yo visito. Por el momento, yo solo me comunico con ellos vía WhatsApp y el correo electrónico en sí no lo he ocupado con ellos, digamos así, como para mandarles mensajes o algo. Pero sí, tengo alrededor de 120 clientes que todos tienen correo electrónico y creo que esta clase me va a servir mucho para implementar o hacer algo nuevo con ellos. Ok, perfecto, gracias. Ok. Gracias, Leonel. Permítame un segundito. María José. Hola, buenas noches. Buenas noches. A usted le salió en la ruleta, así es que dígame, María José. ¿Cuándo iniciamos a implementar todo lo aprendido? Empezaré a poner en práctica lo todo aprendido el 2 de enero del 2023 a las 9 a.m. 9 a.m. Yo le estaré mandando un mensaje. En este momento estoy anotando a todos los que están diciendo. Ok. Escrito en piedra. Ok. No me creen. Aquí lo llevo anotado en mi Excel. Y usted me está diciendo que inicia el 2 de enero de 2023 a las 9 a.m. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Eso espero. ¿Cuáles van a ser los pasos? No los tengo exactamente. Tengo que evaluar mi equilibrio, aprendizaje, mi mentalidad también. Y tratar de hacerlo divertido y fácil. Divertido y fácil. Soy estudiante. No tengo nervios ni nada, así que es un aprendizaje adicional. Excelente. Excelente. Esas palabras me acaban de gustar muchísimo. Divertido y fácil. Muchas gracias. Bien. Gracias. Vamos con los siguientes. Veamos a quién le toca en este momento. Permítanme. ¿Y quién nos salió? Su maybe. ¿Cómo siguió su maybe? ¿Si está o no está? No, no está en este momento. Ok. Vamos con otro. Vamos con otro. Otra. Está arreglada. Enterado, Daisy. Ya ven que está arreglada. licenciado. Licenciado. Juan José Jerónimo, dígame. No, solo una observación. En esa ruleta puede como eliminar el nombre para que no le vuelva a salir. Gracias, tienes razón. Gracias, tienes razón. Lo único que pone, estarlo haciendo por ahí. Juan Jerónimo, en lo que usted nos menciona, nosotros eliminamos nombres. De hecho, Lee, algunas cosas teóricas. De hecho, Lee, algunas cosas teóricas, le he puesto en práctica. Sí. A través de lo que usted ha mencionado y el vendedor más grande de México, Alex Day. Sí. Prueba, error, prueba, error. Algunas cosas me han funcionado. Otras no. Y lo bonito es de que lo que usted menciona, a evaluarme, a hacer nuevamente una ingeniería en mí, en qué fallé. Y como usted mencionó, y algo que dijo hace poco, darme paz a mí mismo y seguir adelante, pues. Y no sentarme a llorar, lamentar, quejarme, bueno, a seguir adelante. Excelente. Y soy honesto, como le dije ayer, el como el pentágono, sí lo he hecho, pero no lo he terminado. Solo he usado el borrador, cómo, cuándo, porque también estoy haciendo lo que me llamaban, lo que es el IBP. No sé si usted lo ha oído. IBP. Sí. Deme más detalle, por favor. Es como, es un inventario para los vendedores. Más que todo es como un, sí, como más que todo creo que es como para nosotros, para los vendedores. Y me ha ayudado bastante también. Pero, como le digo, este, lo estoy haciendo y no lo he terminado. Bueno, pero lo voy a hacer y como dicen los, los expertos, usted también que es economista, si me equivoco, me corrige. También, este, llevar la teoría es bonito, pero también la práctica es lo más hermoso. Así es. Porque podemos tener mucha teoría y poca práctica. Entonces, debemos hacer el match, dicen los motivacionales, ¿verdad? Ok, gracias, Juan Jerónimo. Yo sé que usted está poniendo ya en práctica de este marketing digital. Sé que ya ha ido poniendo en práctica. Bien. Y vuelvo, y vuelvo, ¿verdad? Repito, algunas cosas sí me han ayudado. Otras me he, no las he puesto en práctica. Podemos decir entre 50 y 50. Pero puede cambiar ese 50, ir cambiando de 50, 60, 80, llegar al 100%. Así es. Excelente, gracias, Juan Jerónimo. Bien, vamos con unos 10 más. Sí, para darles oportunidad a todos los demás. José Aristides nos dijo que va a estar solamente de oyente porque está en el trabajo. Sí, tiene problemas en este momento con el audio y por lo tanto no iba a poder estar. Permítanme. Estoy eliminando los que no van a estar. Con esta cierro. Cintia, Beatriz. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cintia. Yo pondría en práctica todo empezando desde el 15 de enero. 15 de enero. ¿Por qué el 15 de enero, Cintia? Porque en ese mes empezaría de nuevo clases y todo lo que estoy viendo pues lo puedo practicar siempre en mis actividades, ¿verdad? Porque por el momento no tengo ningún negocio propio y no estoy trabajando, pero sí lo que he estado aprendiendo siempre lo llevo de la mano con lo de la carrera. Excelente, ¿a qué hora iniciaría sus clases? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Bien. Gracias, Cintia. A los que les he preguntado, para que vean que es cierto que lo iba anotando. Ya lo vieron, ¿verdad? Vale. Ahí lo vamos a dejar. Bien. Le cuento. ¿Por qué toda esta preguntadera de cuándo vamos a iniciar? ¿Por qué todo esto de cuándo vamos a poner en práctica? Porque es importante que establezcamos fecha. Ya lo vamos a ver en la sesión de este día. Si usted deja que las cosas pasen en el tiempo y usted dice, no, algún día lo voy a hacer, en algún momento lo voy a poner en práctica. El problema está que ese tiempo y ese momento nunca se va a llegar a hacer. Dicen las abuelitas, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿sí? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, etc. Todos los dichos que tienen las abuelitas son dichos de impacto. Si ya lo quiere ver profesionalmente, le diríamos, dejemos de procrastinar. Los procrastinadores no llegamos a tener éxito. Palabra rebuscada, el mismo dicho de la abuelita, Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y el otro, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por lo tanto, Samuel. Sí, Lick, de hecho yo estaba esperando salir en la ruleta. Pero no salió, pero dele, comparta, no hay ningún problema, Samuel. Bueno, yo, Lick, desde unos días atrás he estado platicando con nuestro primer cliente, ¿verdad? Sí. Mostrándole, presentándole a él la idea. Entonces, yo le he mostrado a él la idea y le ha parecido, ¿verdad? Y ahorita trabajaría a modo de aprender, o sea, sería, o sea, por esto no le voy a, no le estaría cobrando a él nada ni nada. O sea, yo lo he estado platicando con él, que esa manera de práctica puedes aprender. Entonces, yo le dije al doctor que le quisiera practicar esto y crearle la cuenta de MailChimp y todo lo relacionado con correo electrónico. Y bueno, él ha accedido a que practique con esto. Entonces, yo quería y estaba ansioso por iniciar estos días, pero él me dice de que va a cerrar estos días. O sea, me comentó que estaba cansado, de hecho, hoy fui. Entonces, él me dijo de que iba a cerrar todos estos días porque estaba cansado, que ha tenido muchas cosas que hacer. Entonces, que, bueno, iniciaríamos con esto hasta el próximo año. Pero yo ya he andado en eso, en movimiento, platicando con él, haciéndole saber de que existe el método de correo electrónico. O sea, platicando y también diciéndole, verdad, de que esto yo lo hago a manera de desarrollarme profesionalmente y practicar. Así de que, bueno, los pasos a practicar que yo haría es primero la creación de la base de datos. Y lamentablemente no lo he podido, no lo vamos a poder comenzar estos días porque va a haber un periodo de vacación. Después crearía el CRM, que, bueno, junto con la base de datos, que se crearía de pedirle el correo electrónico a los clientes. El CRM, que ya sabemos de qué es crear la cuenta en MailChimp. La creación de una pequeña landing page que, como usted nos dijo, MailChimp nos ayuda a crear la página web sencilla, ¿verdad? Bueno, y lo demás que ya sería ya enviar los correos, seleccionar que él nos ayude con algunas ofertas para mandárselos a los clientes. Y yo tengo pensado iniciar con los clientes o con los pacientes que él ya tiene, o sea, con los pacientes que él ya tenga, con los que ya son recurrentes, ¿verdad? Los pacientes recurrentes. Entonces, esos serían mis pasos a practicar y como le explico, yo he estado ahorita viendo cómo enamoraba con esto, al doc, ¿verdad? Y poner en práctica lo más pronto posible todo esto, pero lamentablemente, como va a haber un periodo en el que se va a cerrar, puedo adelantar en los demás pasos, ¿verdad? Que es la creación del CRM, es lo que crearía ahorita. Eso es lo que es, Lico. Gracias, Samuel. Fíjese que los que nos dedicamos a los emprendimientos, tenemos dos formas de hacerlo. Con nuestros fondos y con nuestro emprendimiento, nuestro negocio, o en el segundo de los casos, como lo hace Samuel. Y esto es lo mejor que podemos hacer, por una razón. Cuando es nuestro, nadie nos reclama, excepto nosotros mismos, nos regañamos, nos corroneamos y todo, ¿verdad? Prueba y error. Cuando es de alguien más, qué bueno lo que hizo Samuel en el hecho de, permítame, hagamos la prueba, si no funciona, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque le están dando la oportunidad de hacer una prueba con el objetivo después de obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque ya después, esto ya va en el plan de diseño de todo, o de administración de red, y es en ese momento donde Samuel dice, ok, soy especialista en esto, y ya hizo todas las pruebas, ya sabe cómo se hace y permite desarrollarse de mejor manera, y cotizarse aún mejor. Ahora bien, el tema de este día va en esta línea, en la línea ya quizás 100% de emprendedor, creo que es la etapa que más me gusta a mí, porque lo hemos venido hablando de este marketing digital, y hoy cerrar con esto prácticamente es cerrar con un broche de diamante, no de oro, sino de diamante. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos toca presentar, o hacer una presentación, crear una presentación para accionistas. No es lo mismo hacer una presentación para Miguel, porque con Miguel somos chenos y toda la cosa, y pues es más fácil. Pero presentarle un proyecto a accionistas es lo más complicado, porque obviamente ahí es muchas cabezas opinando. Pongo un ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de team building, creo que ya lo he mencionado, estuvimos capacitando por ahí, y este proyecto de team building a mí me gustó muchísimo. Cuando se dio la presentación, me dijeron a mi persona, Miguel, hable, y ya se fijaron que yo soy bastante para hablar. Ok, en el team building vamos a ver A, B, C, D, punto. Y se quedan viéndome todos y me dice, ¿y qué más? No, nada más, solo eso vamos a ver. Nos vemos el día del team building, y ahí va a descubrir todo lo demás que se va a ver. Me estaba jugando mi cabeza dejando a las personas con la incógnita. Pero como mercadólogo, lo hemos dicho, el que habla primero, pierde. ¿Cuándo vi que tenían interés? No, pero es que mire, y entonces, y esta actividad, ¿en qué va a consistir? ¿Cuál es el objetivo? Ah, el objetivo de la actividad es, ¿quién dio la pauta para seguir negociando? Fueron ellos. ¿Quién dio la pauta para que se desarrollara todo el trabajo? Fueron ellos. Bueno, si yo hubiera dicho, o presentar todo de una sola vez, y acá viene otra tarea para fin de año. La curiosidad mato al gato. Exactamente, gracias. Aquí viene otra tarea para fin de año. Si usted me dice, es cierto, es mentira, Miguel, véalo como tareas. Dos, van a ser dos tareas. La primera, véase un par de capítulos de los tiburones. Véase un par de capítulos de los tiburones. Buenísimo. Sí, gracias. Segunda tarea, véase un par de capítulos del socio. Véalos. Cuando se haya visto un par de capítulos de los dos, siéntese a escribir. Samuel. ¿Dónde los encuentro, Lick? De los tiburones, lo encuentra perfectamente en YouTube. De el socio, también hay en YouTube. Lo único que le sale la imagen así en microtamaño. Pero se encuentra, o sea, tenemos la opción de que lo encontramos por ahí. Aunque pongamos la pantalla completa, nos sale, si es un monitor de 19 pulgadas, como que fueran el teléfono que estamos viendo de 5 pulgadas. Pero se encuentra. En YouTube podemos encontrar de los dos. ¿Por qué le estoy pidiendo que lo vea? La mayoría de proyectos fracasan porque no presentamos adecuadamente nuestros proyectos. Si usted me dice, Miguel, ¿hay capital para nuevos emprendedores? Sí, hay capital. En el país, Miguel, sí hay capital para nuevos emprendedores. Lo hay. Que obviamente esto lleva procesos, pero los hay. Si ustedes recuerdan, en la primera, en el primer módulo de marketing digital, tuvimos a una compañera que trabajaba en el departamento de... ¿De dónde era, Juan Jerónimo? Ayúdeme, usted me fue. ¿Del Ministerio de Trabajo? Del Ministerio de Trabajo, gracias. Y ellos no daban capital, pero sí daban la oportunidad de ir y ubicarse como emprendedores y desarrollar. Era una opción. Siguiente. El Ministerio o los ministerios como tal, hay algunos que tienen un apoyo económico donde se le puede dar capital semilla o capital de desarrollo. Igual. Empresas cooperativas y todo. Miguel, meterse con una cooperativa es de lo peor que puede haber. Momento. Todo depende de cómo usted y yo administremos nuestros créditos. Porque si usted y yo administramos bien el crédito, es de lo mejor que puede haber. Porque si yo pido 500 dólares y mi enfoque es pagar los 500 dólares y le meto para pagarlos y compré mercadería, no me lo gasté. Ahí sí. Pero me dieron 500 dólares. Vamos a comer al restaurante los tres pollitos. Creo que no hay ninguno que se llame así, por lo mejor lo menciono tanto. Y nos vamos a comer al restaurante. ¿Cuánto nos salió? Barato el chiste. Voy, Juan Gerónimo. Nos salieron 150 dólares. ¿Cuánto nos quedó de inversión? Solo nos quedan 350. Ganamos 150 dólares de los 350, pero nos quedamos sin nada porque apenas y nos alcanzó para pagar los 500 que nos habían prestado. Juan Gerónimo. Con el Ministerio de Trabajo, también están enlazados con CONAMIPE, o es aparte. Hay algunos enlaces. Aún las alcaldías tienen enlaces también con CONAMIPE, con FUNDAMIPE, con CDMIPE y todos los MIPES que hay. Con los MIPES. Tienen alianzas por ahí, tanto alcaldías como ministerios. Entonces, aprovechenlo, de verdad. Excelente. Si pueden acercarse a las alcaldías, háganlo. Yo no sé exactamente, digo algunas, ¿verdad? Exactamente donde usted vive, si las alcaldías lo harán. Pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con un par de alcaldías. Y sí, tienen los asocios, donde aún ellos buscan capital semilla y hacen ferias de emprendedores y ferias de nuevos proyectos. He hecho toda esta antesala para que vea lo importante que es establecer un proyecto. Yo se lo di como valor agregado y le dije a ustedes, vamos a hacer un modelo Canvas. ¿Se recuerdan? Espero que lo hayan hecho, esa tarea. Los que no lo han hecho, vayan y vean Marketing Digital. Creo que ahí dejé la tarea, vayan y véanlo o busquen el modelo Canvas y desarrollémoslo con base a esto. Bien. Expresado todo ese comercial, arranquemos. ¿Qué es un proyecto empresarial? Un proyecto empresarial es un documento físico que respalda tu idea de negocio. La idea de negocio que usted tiene puede ser excelente, puede ser la mejor idea de negocio, puede ser lo mejor que hay en el mercado y satisfacer las necesidades habidas y por haber o crear la necesidad y satisfacerla al mismo tiempo. Pero si no está plasmado, nadie se lo va a creer y permítame, nadie se lo va a comprar. Ya dije, el problema que tenemos los salvadoreños es que no escribimos. Hoy, va a tener un mes de vacación, en este mes yo le pido de favor, escriba, escriba, escriba cuál es su idea de negocio y escríbala bajo el modelo Canvas. Si usted me dice, no Miguel, hay un modelo europeo que es mejor que el Canvas, hay un modelo suramericano mejor que el Canvas. En el modelo que usted lo quiera hacer, hay libros completos que se llaman Planes de Negocio. Libros de más de 300 páginas que yo se los recomiendo, léalos y de verdad se los recomiendo. Y se los recomiendo con toda propiedad por una razón. Si en algo me especialicé en mi área fue en Planes de Negocio y hacer Planes de Negocio basado en estos libros es de lo mejor que puede haber. Así es que si usted puede ir, conseguir un libro, descargarlo y leerlo en estos 23 días, hágalo. Especialícese en un plan de negocio para que su idea de negocio tenga un impacto diferente a los demás. Contiene información vital para los posibles inversores como el tamaño del mercado, los objetivos de la empresa, el modo de financiación y los elementos y retornos de inversión. Por ejemplo, yo le soy honesto, dentro de todo lo que he aprendido, yo pensé mil veces que era conveniente tener un lugar y comprarlo y dejábamos de alquilar. Yo lo pensé así. Cuando veo uno de los programas de los que estoy mencionando, dice lo peor que puedes hacer es meterte en una inversión de una compra de un espacio físico. Porque eso te está dando por lo menos 15 a 30 años el ingreso de la empresa. En cambio, alquilar te está dando una libertad económica porque en el alquiler se está pagando mensualmente y si el día de mañana la empresa ya no está rindiendo como se debe, simplemente busco un local más pequeño y puedo bajar la cuota mensual. O la empresa está produciendo más, busco un espacio más grande y puedo obviamente solventar también porque tengo la plata suficiente. Si usted me dice yo pensé que era recomendable tener un espacio físico, yo también lo pensé por muchos años porque yo decía es mejor una sola inversión porque queda como un activo fijo. Pero descubrí y después de leer más todavía descubrí que el activo fijo no es eso. El activo fijo es el mobiliario, el equipo. Obvio, si se tiene la plata, pues hay que hacerlo, hay que comprarlo, ¿verdad? Pero si nos vamos a atar con un crédito hipotecario, no vale la pena. Si usted dice, ah, no, hemos ganado tanto y tengo 150 mil dólares y puedo comprar un terreno, dele, cómprelo y hágalo. Porque obviamente usted sabe que es un activo que le va a quedar por cualquier situación. El día de mañana usted ya no tiene la empresa y empieza a alquilar este activo y al alquilar este activo está generando también plata. Y lo hemos hablado con los famosos apartamentos o los B&B que estábamos hablando, ¿verdad? B&B, perdón, que estábamos hablando en un momento que también es una parte de negocio que se hace. Entonces, secciones de un proyecto empresarial, pueden haber más de estos ocho, pueden haber cinco, pueden haber siete, pueden haber quince. Dependiendo del autor que usted esté buscando o el que usted esté leyendo. Pero en general se establecen los que vamos a mencionar hoy. Primero, idea y modelo de negocio. ¿Cuál es mi idea? Ok, mi idea es tener una sala de belleza. ¿Cuál va a ser mi modelo de negocio? ¿Qué voy a tener en la sala de belleza? ¿En la sala de belleza solamente voy a tener tinte o voy a tener manicure? ¿Voy a tener pedicure? ¿Voy a tener planchado? ¿Voy a tener peinados? ¿Voy a tener corte? ¿Voy a tener lavado? Etc, etc, etc. Todo lo que estoy diciendo, ¿qué implica? Ok, si voy a tener manicure, voy a tener pedicure, necesito una silla adecuada para realizar el manicure y una mesa adecuada para que las personas puedan poner sus manos y realizar el manicure. Si voy a hacer lavado de cabello, necesito, obviamente, uno de los artefactos. Ayúdeme, Norma, por favor. Lava cabezas. Lava cabezas, gracias. Los especialistas saben los nombres. No te más inventamos. Ok, un lavacabezas. Necesito un lavacabezas. O sea, y el lavacabezas, lo puedo ir a comprar usadito a aquella sala de belleza que ya no tiene, o está cerrando, se lo compro a ellos o lo compro nuevo, como sea. Pero tengo un lavacabezas. Y este lavacabezas me está dando ese plus. Necesito hacer un pedicure. Obviamente, necesito... ¿Dónde se ponen los pies? Ayúdeme. ¿Una tina para pies? No sé cómo se llaman. Sí, algo así. Ya se me olvidó. Perfecto. Necesitamos una tina para pies. Masaje de pies. La misma tina. Hay algunas que tienen tina. Y obvio, hasta echan burbujita y todo lo demás. Y esto ya es un plus en el pedicure. Porque aparte del pedicure, también le podemos hacer una exfoliación de los pies. Y un masaje también. Y un masaje en los pies. Y son fichas adicionales, ¿verdad? O sea, voy al punto. Cuando yo voy a diseñar mi modelo, voy a ver todo lo que necesito y hasta dónde me alcanza la cobija. Ok. La cobija en este momento no me alcanza ni para el lavacabezas, ni para la tina de pie. La cobija me alcanza para conseguir tijeras, conseguir máquinas y los recipientes para hacer el tinte de cabello. No me alcanza para más. No me alcanza ni para un estante. Ya, o sea, y voy a arrancar. Y arrancamos posiblemente así. Si usted dice, pero es que Miguel, ¿qué van a pensar? Entonces hágalo a domicilio. Sí, el servicio de sala de belleza a domicilio. Norma. Sí, yo le quería comentar, ¿verdad? Que yo inicié el emprendimiento ahora en julio. Igual, solo con el lavacabezas. La silla para el que trae el lavacabezas. Igual lo compré usadito. Y lo que es plancha yo ya lo tenía. Y máquina para cortar cabello. Así que ahí voy poco a poco. Le felicito. Excelente, así se inicia. No es que quiero tener una sala de belleza como la que está en multiplazas. No mencionemos nombres, ¿verdad? Quiero tener un montón de salas de belleza como las que se encuentran en los metro centros y en las plazas mundo. Ustedes saben, empieza con E, etc. Y quiero tener eso. O quiero tener la que empieza con V y termina con S. O sea, quiero tener todas esas. Sí, tranquilos. Podemos tenerla. Yo no le estoy diciendo que no. Pero arranquemos con nuestro modelo de negocio. Aterrizado en lo que tenemos en este momento y cómo lo vamos a ir desarrollando. Análisis del entorno. ¿Quién es mi competencia? Sinceramente, yo no me le iría a poner a la par a la sala de belleza que empieza con V y termina con S. Yo no iría. Primero porque me pareció interesante. Entré porque mi hija se hizo un tratamiento por ahí y la llevamos. Entra un caballero a hacerse un corte de cabello. Cuando entra el caballero a hacerse el corte de cabello, le dicen, este puede pasar a la habitación y se puede quitar su ropa y ponerse la bata para el corte de cabello. Desde ahí ya estamos hablando. Un nivel diferente va. Después les cuento, no utilizaron este, ¿cómo se llama? El papel higiénico. El papel higiénico. No utilizaron papel higiénico, sino que la capa tenía no sé qué recubierta, pero sin papel higiénico y le quedó bonito. Después de eso, lo primero que le hicieron fue un, le pusieron toallitas, Norma, ¿cómo se llama? Un facial. Facial. Le hicieron un facial al don, etc. Iba por un corte de cabello, pero salió hasta con facial. Cuando pagó fue interesante para mí. Obvio, va. No pagó los 1.75 que usted y yo pagamos. O los 2 dólares o aquellos que pagan más, pues, va. Pero los que llegamos a 1.75, pues, sabemos a qué estoy hablando. No pagó eso. Le dice, muchas gracias. Le dice, ¿cuánto le debo? 30 dólares. Saca un billetito y le dice, vaya, aquí están los 30 dólares. Pongo un billetito de A5 de propina. Y yo, ok. Con ese billetito de A5 dije, yo me corto el cabello casi tres veces. Le pongo un peso más y llego a tres veces de corte de cabello. Pongo el ejemplo. Yo no me iría a poner a la par de ellos. Bueno, sí me puedo poner a la par de otros para empezar. ¿Sí? Estoy iniciando. Poco a poco. Ellos no iniciaron los monstruos que están. Si puede buscar un libro, también le voy a dejar otro libro. Se llama Los Muy, Muy Ricos. Busquen Los Muy, Muy Ricos. Es la historia de cómo iniciaron los grandes magnates de ahora y cómo se fueron desarrollando. Y ahí aparece la historia de Chef Besson. Ahí aparece la historia de... Ay, se me acaba de ir el nombre de otro magnate. Pero que iniciaron desde lo más mínimo en las cocheras. Y no era Bill Gates, no era Steve Jobs, sino que otros. Iniciaron de lo más mínimo. Y se han convertido hoy en magnates económicos. Entonces, yo no le estoy diciendo que usted no va a llegar a ser un magnate. Le estoy diciendo, iniciemos pequeño. Iniciemos como podemos. Sin meternos en mayor compromiso de deuda al inicio. Pero mayor compromiso. Miguel necesitaba prestar 500 dólares para poder arrancar. Dele. Pídalos. Y trabaje con los 500 dólares. Pero cuando le digo trabaje es que esos 500 pesitos sean para sacarle provecho, ¿verdad? Y hágalo. Aquí viene el otro elemento. Su plan de marketing. En el caso del plan de marketing y ventas. Recordemos que el plan de marketing se divide en cuatro. Producto, precio, plaza y promoción. ¿Cuál va a ser su producto? Producto estrella. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Ah, no. Es que yo soy colorista, me diría Norma. Si Norma es colorista, entonces ella se va a especializar en tintes de cabello. Punto. Esa es su especialidad. Explótela al máximo. No, es que lo que yo puedo hacer es corte de cabello. Entonces especialícese en corte de cabello y vamos y contemos cabello. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuál es nuestro servicio? El producto, el precio. En el precio competitivo ya analizamos el entorno. Decimos, ah, Juancito cobra 10 dólares. Yo voy a cobrar nueve. Yo voy a cobrar doce, etcétera. Producto, precio, plaza. ¿A dónde estoy ubicado? ¿O puedo hacerlo a domicilio? También. Y la promoción. Si ustedes se cortan 10 veces el cabello, le regalamos el corte de cabello 11. Gratis. Para usted o un familiar. Y hacemos el club VIP de preferencia, ¿verdad? Y lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque este plan de marketing no funciona. Y plan de ventas, siempre intente hacer las ventas cruzadas o las ventas extensivas. Siempre hágalo. Plan de operación. ¿Cuánto va a estar invirtiendo? No es que yo quiero iniciar con todo y voy a poner cinco empleados de una sola vez en mi empresa. Porque como usted dijo, Miguel, que necesitamos un cuerpo de ventas, ¿qué le meta? Por favor, cálmese. Primero sea usted. Métale usted como vendedor. Y después, contrate. No antes. Porque si no, se va a ahogar con el salario de las personas y va a quedar mal. O si contrata, contrate. Como algunos decimos, contratamos freelance. Yo tengo gente que trabaja para mi persona, freelance. Vende, gana. Así de fácil. No vende, no gana. Miguel, no le conviene a las personas. Por ventas se echan a veces hasta 100 dólares. O sea, como que conviene, ¿verdad? Si vende, si se mató, está el billetito. Si no se mató y la agarró, tranquilo. Ya. Y como se lo dije a las personas, yo les puedo contratar por un mínimo. Primero a mí me ahogaría pagar un mínimo. Pero lo pudiera hacer. Pero así con el mínimo sería una explotación. Porque yo pediría un mínimo de venta para pagar el mínimo. No sé si me doy a entender. Entonces, en ese sentido, hágalo mejor. De manera freelance, le llamé y le pago el día. Así. En el caso de Norma, hoy en diciembre, creería yo que se va a llenar. Viernes y sábado va a estar, primero de Dios, a tope. Eso significa que necesita más personas. Necesita más manos. Y si necesita más manos, contratemos a alguien el día y paguémosle. Plan de marketing y venta. Plan de operación. ¿Cuánto yo estoy gastando? Ya dijimos. ¿Y cuánto me está quedando? Por el corte de cabello, ¿cuánto me va a quedar de ganancia? ¿Cobré cinco dólares? ¿Cuánto me quedó? Si le estoy pagando a un empleado y le estoy pagando a este empleado dos dólares por cada corte, me quedan tres. Perfecto, ya que me quedan tres. Si estoy, obviamente, no pagando a nadie, son los cinco dólares para mí. Plan de organización y recursos sumados. Por favor, esto de la organización es fundamental. Si usted dice que va a abrir a las cinco de la mañana, abra a las cinco de la mañana. Organice su tiempo al máximo. Y si usted dice que va a cerrar a las seis, cierre a las seis también. Porque, ah, no, vamos a ir donde norma porque siempre está bien. Organice su tiempo. Organice su personal. Si no todos pueden llegar a las cinco de la mañana, ok. Juan llega a las cinco de la mañana, Samuel llega a las ocho de la mañana, Jessica llega a las nueve de la mañana, Cintia llega a las diez. ¿Qué significa? Que Cintia se va a retirar hasta el cierre. Juan se va a ir primero, Samuel después, Jessica después. Y Cintia se queda hasta el final. Después viene la rotación donde Cintia entra primero y se va primero y así sucesivamente. Organización de recurso humano que tengamos. Plan de puesta en marcha. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Recordemos, todo emprendimiento y téngalo presente. Algunos especialistas dicen que es más. Yo lo manejo en un promedio. Todo emprendimiento son seis meses, como mínimo, donde usted va a tener que hacer inversión. Después de seis meses, usted puede empezar en la tasa de retorno. Si usted dice, es que no, yo espero que hoy mismo no va a funcionar así. Y si le funciona así, entonces guarde todo porque cuando están las vacas gordas, hay que ahorrar todo lo que podamos para que cuando lleguen las vacas flacas, tengamos, ¿verdad? Plan de financiamiento. Si hemos hecho un préstamo, ¿cuánto tiempo y el cuánto por ciento? Yo le recomiendo, busque en internet algo que se llama amortización de préstamo. Es un archivo que en algunos casos ya viene en Excel, en otros hay que descargarlo. Pero se llama amortización de préstamo. Yo pongo la cantidad, me prestaron 500 dólares, me lo prestaron al 10 por ciento de interés y pongo en cuánto tiempo lo voy a pagar. Y ese es parte de mi plan de financiamiento. Resumen ejecutivo, el resumen ejecutivo como recomendación que no exceda las dos páginas, todo lo que usted tiene. Como recomendación que no exceda las dos páginas, de preferencia que sea en una sola. Si usted me dice, Miguel, pero es que en una página no me basta para poner todo lo que debe llevar el plan. Entonces está mal diseñado el plan, porque el plan no debe bastar para que quepa en una página toda nuestra información. Si no es así, obviamente estamos fallando en el diseño que tengamos. Por favor, tenga presente ese elemento. Dígame. Sería máximo una o dos. Como recomendación, ideal una página. Máximo dos páginas. Ideal una. ¿Por qué ideal una página? Porque obviamente en una página usted y yo ponemos todo lo que es fundamental para nosotros. Y por lo tanto, lo ponemos por ahí. Le voy a poner un ejemplo. Obviamente no es un plan de negocio, sino que solamente es un ejemplo de lo que estoy mencionando. No sé si logramos verlo. Sí. Está exactamente en una página toda. No más. Miguel, pero. Y los atestados y todo. No, en una página. No sé si me estoy dando a entender. Si yo hiciera el plan. De negocio debería estar estructurado. En una página que sea comprensible. Para cualquier lector. Al de igual manera. Yo le recomiendo. Excelente. Yo le recomiendo. Por favor. Que busque. Un libro que lo publicó la ESEN. La Escuela Superior de Economía y Negocio. Hagámosle publicidad gratuita. Es un libro de cómo diseñar currículo. Este libro. Léalo también como valor agregado. Porque en el diseño de currículo es donde usted se está vendiendo también. Porque si su currículo está atractivo. Usted se está vendiendo muy bien. Y se puede cotizar mejor. Busque ese libro. No me recuerdo el nombre en este momento. Ahí me puso en jaque. Pero yo se los averiguo y se los envío el nombre. Bien. Hasta acá me voy a quedar con lo que estoy hablando. Voy a hacer el comercial de la noche. Y después dejo el espacio si hay algunas preguntas. Permítanme un segundito. Blanca Marleni. Pidió permiso y están trabajando. Si no estoy mal. Cintia. Presente. Gracias. Claudia. Presente. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Enrique Ernesto. Ericka. Erika. Ok. Héctor Enrique. Presente licenciado. Gracias. Helen Tatiana. Henry Vladimir. Jacqueline. Jamie Dayana. Jamie. José Aristides. Ahí está. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Pidió permiso. Katherine Marisol. Presente. Gracias. Leonel. Presente. Gracias. Lilian Daisy. Gracias. Presente. Gracias. María José. Presente. Gracias. Gracias. Norma Leticia. Presente. Norma Yesenia. Norma Yesenia. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth. Roxana Elizabeth. Presente. Samuel. Presente. Sumayvi. Presente. Alexandra. Presente. Gracias Beatriz. Presente licenciado. Gracias. Gracias. Vicente Antonio. Presente licenciado. Gracias y Jessica Marisol. Gracias Jessica. Bien. Gracias. Alguna pregunta que tengamos en este momento. Puede hacerla. Samuel. Dígame. Dígame. Sí. Perdón que no le veía. Pero es que estoy enviándoles algo. Dígame Samuel. Ah. La primera. Lo primero que le iba a decir es de que si nos podían mandar el link de lo de la ESEN. o sea el libro de cómo hacer un currículum o cómo se llama. No lástima no le puedo enviar el link. Pero ya le envié el libro. Ah. Ok. La disculpa. Gracias. Si ustedes me ven que estoy haciendo otra cosa. Estamos tratando de solventar en el momento. Así es que ya tienen por ahí el libro. Sí. Ya lo acabo de ver. Ahorita acabo de ver. Como no tengo el teléfono en la mano. No tengo que ir a WhatsApp. Es un librito pequeño. 59 páginas de lectura rápida. Diferentes ejemplos. Lo hicieron ellos. Y hoy por hoy a nivel de recursos humanos. Yo se lo digo con propiedad. Es de los libros y de los formatos mejor aceptados a nivel de recursos humanos. porque tuvimos la oportunidad de evaluarlo con la OIT y CIF, el Centro de Formación Internacional en Italia. Y lo evaluamos juntamente con ellos. Y hoy por hoy es el mejor. De lo mejor. Vamos a leer bastante. No, sí. Dígame. Dígame. Solo me conto una última consulta. En el resumen ejecutivo, Lik, de las secciones del proyecto empresarial, sería como un, a lo que nosotros llamamos un tipo reporte de resultados. Usted podría también decir así. O es, o a qué se refiere el término resumen ejecutivo. Vaya, en el caso del resumen ejecutivo. Es, no es el reporte de resultados, sino que es el consolidado de todo lo que usted está hablando. Por ejemplo, su introducción a un tema. Hizo toda una investigación y la introducción. Esa introducción, en algunos casos, se le conoce como el resumen ejecutivo. Sí, al grupo de WhatsApp lo he enviado. Entonces, esa, esa introducción puede ser el resumen ejecutivo. Es decir, todos los elementos principales y están consolidados ahí. La página que dijo de, del consolidado, se me olvidó. ¿Es tamaño carta o tamaña? Ah, el resumen ejecutivo, tamaño carta. Ok. Bueno, ahí les mandé el ejemplo y les he mandado el libro. Para que ustedes vean, puede ser en una página del punto es como ordenamos todos los elementos. Y recuerde, en un currículo yo no le puedo poner color. Ya, por presentación. Pero, en cuanto a un resumen ejecutivo de su proyecto, ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran para que esto resalte. Sí, o sea, si ustedes quieren resaltar que son especialistas en ABC, le ponemos el color que sea más llamativo y que resalte. Recuerde, ya sea que lo demos en físico o que lo enviemos en digital. Los resúmenes ejecutivos siempre se utilizan para dirigirnos, perdón, a empresas. Y de preferencia en PDF. De preferencia en PDF. Sí. O sea, usted lo hace en Word, le da al momento de guardar cómo y le pone guardar en PDF. Tipo de formato PDF. Bien. Esto sería... Norma, no le hice las preguntas de Sala de Belleza, pero creo que con agarrar su negocio de ejemplo hoy, creo que solventé no a hacer las preguntas. Ok, Lick, muchas gracias, muy amable. Bueno, así cumplo mis deudas. No tengo deudas con ustedes todavía, solo con uno. Esa deuda que tengo, ya dije, la tengo encima. La carta es para mañana. Bien, sí, mañana, recuerden, panes con pollo cada quien en su casa. Y mañana tenemos el cierre, ¿verdad? Así es que vamos a correr. Mañana vamos a entrar con la velocidad número 24 de una sola vez. Arrancamos 8 en punto y arranco al estilo camionero. Con todo. Y solamente vamos a llevar freno de motor, porque ni freno vamos a llevar mañana. Con el objetivo de que podamos desarrollar, hacer la práctica y todo lo que nos hemos comprometido. Un placer estar con ustedes. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Adiós mediante. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Jessica. Podemos decir misión cumplida. Misión empezada. Ya casi, ya casi, sí, porque iban a empezar. Y llevan buen trabajo ustedes. Gracias. Feliz noche a todos. Good night. Feliz noche. Good night. Bye.